¿Cómo dice la canción? Buenas, buenas, bienvenidos, clase del viernesito, me van a dar las gracias, no se van a gastar el dinero, van a andar con pisto, buenas, buenas, gracias a este teacher que tuvo esta clase el viernes, hombre, no salí, no me gasté todo mi dinero, gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, buenas noches, gracias. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Estábamos esperando, pero veo que ya hay, ya tenemos, ya tenemos, tenemos suficientes. A ver, Happy Friday, bienvenidos a este su día número 4. Súper contento porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe, yo ya ando bien, ya ando bien tacuche, ya me puse los zapatos de tacón alto para ir a bailar. Ese Willy no se paga solo, alguien tiene que llegar a ver y bailar. A ver, ¿cómo le va con la plataforma? Les quiero pedir disculpas, fíjense que se me ha arruinado el celular. Hoy por la mañana estaba funcionando muy bien y después de el almuerzo, no sé qué le pasó, pero la pantalla se me le apagó. Así es que si alguno de ustedes sabe arreglar este iPhone 11 X Pro, por favor déjenmelo saber. Y ahí nos ponemos en algo. No, eso es mentira, no es un iPhone X, no, no, no. No, no. Es de aquellos viejitos, de unos chiquititos que se pueden tirar y no se quiebran. A ver, con la plataforma. ¿Quiénes de ustedes ya terminaron sección 1? ¿Quiénes de ustedes al ingresar, pero a la app? No así por medio de Google, desde mi celular entro nítido. Pero la app me aparece. Y le queda, ok, creo que vi, creo que vi un post en WhatsApp, ¿verdad Benjamín? De parte tuya. Ok, también vi que Technical Support le dio seguimiento, entonces les voy a volver a preguntar para ver cómo vamos con eso. Porque sí lo vi y sí vi que le estaban dando seguimiento. Ajá, sí, porque entré, yo pensé que era porque había entrado desde una computadora, pero me salí. Entré, había entrado desde el celular y son las dos únicas opciones que había iniciado sesión y me salí y aún así. Ok, ok. Entonces le vamos a dar ahí un poco de seguimiento para ver cómo estamos. Ahí vi a los muchachos también que me estaban mandando. Así es que ojalá. A ver, para los compañeros que todavía no han terminado las secciones, section one, les falta poquito, les falta bastante, están, se han quedado. Les falta poquito. Les falta poquito, ok. Acuérdense. 1.9. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. 1.9, ok, ya casi. 1.9. A mí me faltan dos. Pero me confundí en las dos, ajá, en las últimas dos. En las últimas dos. ¿Qué les parece si las hacemos nosotros acá? Excelente. Sí, sí, corta. ¿Qué les parece si hacemos uno de estos en vivo? Para que les quede, pues, verdad, para que ustedes vean por adelantado un poco. A ver, creo que alguien mencionó the verb be, que era el 1.9 y luego está el knowledge check. ¿Correcto? Ok. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner aquí. Y les voy a poner el share para que ustedes puedan ver la pantallita y podamos ver. Ok. Estamos en la página. Aquí está nuestra plataforma. Dejimos que estaba el 1.9. Le vamos a dar click al 1.9 para ver de qué era el video y de qué se trataba. Qué es lo que estaba esperando de mí. ¿Verdad? The verb be. ¿Se recuerdan ustedes the verb to be? ¿De qué hablaba? Sí. Ahora, este se enfoca en el verbo to be, pero haciendo una pregunta o una... ¿Qué es? Una pregunta o una... ¿Qué dijimos? ¿Ratificación? Sí. Afirmación. Afirmación. Afirmación, perdón. Afirmación o pregunta. De eso se enfoca. Entonces, te dice, si tú quieres crear una pregunta, súper fácil. Si tú estás diciendo que tu nombre es Joé, en este caso. Mi nombre es Joé. My name or I am Joe. Tú puedes hacer una pregunta. ¿Cómo la haces? Le das vuelta. Pones el am antes del I y dejas a Joe. Y se vuelve en... Am I Joe. Y ya es pregunta. ¡Vualá! ¿Verdad? Am I Joe. Am I Robert? Am I. Yes. I am Robert. ¿Verdad? Ok. Luego de ver el video, siempre te van a pedir que pongas cosas en la discussion. Ahora, una vez más, no es obligatorio. Ustedes no lo tienen que hacer. No ganan puntos ni pierden puntos. Pero sí les sirve para la práctica. Pueden ver ustedes también que alguien más lo hizo. A ver si es amigo tuyo, le puedes dar un poquito de retroalimentación y decirle, mira, lo pusiste mal, fíjate. Ese no va así, sino que va de esta manera. Si son amigos. Si no son amigos, no digan nada. ¿Verdad? Ok. Después de eso, pasamos al Knowledge Check para esta porción. Y creo que nosotros ya lo habíamos tratado de completar. Y ya lo habíamos dejado así. Entonces, ¿Qué es lo que te pedía? Como estamos dando seguimiento a los videos, eran los verbos to be. Sí, pero solo podías ocupar los tres. El I am, el is y el are. Bueno, el it is también. Esa creo que fue la trampa que se ocupó. Porque también podías ocupar it's. Entonces, I am, porque te pregunta, excuse me, are you Steven Carson? Y vos le contestas, no, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. ¿A dónde está Steven? Over there. Are you Steven Carson? Hi, I am Nicole Johnson. Steven, nice to meet you. Pero ahí le hace falta algo, ¿verdad? It's. It's. Steven, it is nice to meet you. It is nice to meet you. It is nice to meet you. Pero si no querés decir, it is nice, vos podés decir, it's. Y si ustedes lo prueban, les sale así, miren. It's. Y ya no da. Ahora, puede ser iris, puede ser it's, puede ser en mayúsculo, en mayúscula todo. Este es el Knowledge Check. 1.10. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Les ayudó? Sí, esa era la última que me faltaba. Ok, a ver. Con esto seguimos. Y aquí comienzan los números de teléfono. ¿Verdad? We have the phone numbers. Hablamos acerca de estos números de teléfono. Y luego, estaban también el Knowledge Check. Si no han llegado al Knowledge Check. O si ya llegaron. Y no lo han terminado. Lo que tenés que hacer es escuchar. Ahora. Miren, la primera vez que yo traté de escucharlo, me dio problemas. No lo pude escuchar. Dije yo, ¿qué pasa aquí? Abrí otro browser. Otro navegador. Y lo traté de hacer de otro navegador. Yo tengo una maquinita de esas de la manzanita. Entonces, tiene un navegador que se llama Safari. Traté de abrirlo con Safari. Y con Safari me funcionó, pero me funcionó diferente. Fíjense. Regresé a Chrome. Y cuando yo regresé a Chrome y le di Play, ya me dejó hacerlo. Entonces, yo creo que tiene que ver con algún problemita que tenga. Tal vez Chrome. Si ustedes tienen algún otro navegador, inténtenlo de este otro navegador. Para ver cómo es que les funciona. O si les funciona. Ok. En la grabación, lo que sale es una persona diciendo su número y va subiendo de volumen, de velocidad. Entonces, ellos vienen y te dicen, what's your phone number? O bueno, en la conversación se escucha que dicen, what's your phone number? Y la persona dice, my phone number is 212-555-1937. Y ustedes tienen que poner atención a cómo es que lo dicen. Y luego vienen ustedes y ya lo pueden poner aquí. Ahora, si les sale mal, creo que ustedes me dijeron a mí que pueden seguir escuchando la grabación. Y pueden seguir poniendo los números hasta que les salga bien. Si ustedes ven, me salió mal. Lo vuelvo a poner porque creo que esta vez sí lo escuché bien. Y ahí ya está. Y ahora, ya está el Knowledge Check. Ya lo terminé. Y me puedo ir para el siguiente. Knowledge Check 1.13. Creo que es la última en esa sección. Y llegamos a 2.0. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Sí. Antes de cubrir 2.0, quería hacer algo un poco diferente. Quería darle seguimiento a lo que ya cubrimos. No quiero que sientan que es muy repetitivo. Así es que no lo vamos a hacer muchas veces. Pero sí quisiera darles unas cuantas explicaciones. Para que se lo... De la teoría. Para que ustedes tengan un mejor entendimiento de por qué es que las cosas son como son. El idioma inglés tiene muchísimas reglas. Una frase puede tener hasta 10 diferentes... ¿Cómo le pudiera decir? 10 diferentes meanings. Significados. Todo tiene que ver a dónde tú pones el enfoque. A dónde tú le pones el feeling. ¿Ok? Entonces, para ese feeling, es que están todas las reglas de gramática que existen. Tú puedes mencionar esta letra. Pero si está antes de esta letra, ya tiene que cambiar. Para ganar después de... Que gane, que gane. Te extrañaré, amigo. A ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos usarlo y repetirlo porque eso es lo que nos ayuda. Repetirlo y repetirlo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Vamos con el Section 1 Review. Y súper rápido. Si ustedes pueden observar, solo son unas cuantas paginitas. Son las mismas cosas que nosotros ya vimos. Ya lo vimos todo. Ya lo vimos todo. Ok. Singular to be y plural to be. Singular, I, you, he, she y it. Plural. You, we and they. I am. Y la contraction, I am. I am. O ustedes lo pueden dejar igual. I, you, are, o, you're. You are. You are. You are. He, she and it ocupan el is. He is. She is. Y it is. Y tienen contraction. He's, she's and it's. Pero se recuerdan que les pedí que no ocuparan las contractions por el momento. Solo en la de it's. Porque si nosotros no tenemos cuidado con esta, se escucha como que si estamos diciendo his. La palabra his. H-I-S. His. Y eso es lo que no estamos haciendo. ¿Verdad? Ok. You're, we're, and they're. They're, we're, and you're. We're. ¿Qué les dije cuando estuvieran escribiendo? Que tuvieran cuidado con, no confundir esta palabra con cuál? Con you. Con you de tú. Correcto. Con you de, correcto, correcto. Con, acuérdense que una significa tu, tu carro, por ejemplo. ¿Verdad? Correcto. Y este está hablando en plural de una persona. Tú eres. You are. Ok. Ok. También están los afirmativos, los negativos y las preguntas. Un affirmative. I am. Yo soy. I am. You are. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Afirmativo. Los negativos. I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. You aren't. They aren't. Y las palabras, is not. 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 Cuando ustedes escuchen isn't, eso significa is not. He is not. He is not. En la palabra aren't, eso significa are not. We are not boyfriend and girlfriend. You are not my boyfriend. They are not boyfriend and girlfriend. Entonces, en vez de decir are not, las personas usan la contraction, que es aren't. We aren't. You aren't. They aren't. ¿Han escuchado personas que dicen we ain't? En los videos de rap o cuando ustedes están escuchando que alguien está hablando y dice we ain't. We ain't going over there. ¿Alguna película? Eso está malo. Ellos tendrían que estar diciendo que. We ain't going over there. Nosotros no vamos a ir allá. Eso está malo. ¿Cuál tendrían que estar ocupando? ¿Cuál sería la correcta? We aren't going over there. We are not going over there. Esa es la correcta. Entonces, cuando ustedes escuchen personas ocupar la palabra ain't, y rapidito decirle, espérame, espérame. Así no se dice, compadre. Y vení vos y le decís, que mi teacher me dijo que era we are not. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, la pregunta. ¿Cómo puedo formular estas en preguntas? Súper fácil. ¿Verdad? Estábamos hablando de eso. I am not is the negative y el affirmative es I am. La pregunta es am I. Am I. Como que si solo es la letra. Am. Am I. Y ya se vuelve una pregunta. Am I. ¿Verdad que vas a ir a la fiesta? Pues no sé. Am I. Ya te pones ahí todo. Todo arisco. You are. Are you? Yes, you are. No, you aren't. ¿Verdad? Are you? Is he. Is she. Is it. Are we. Are you. Are they. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan? No. ¿Todo bien? Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Claro. Solo que es del tema anterior sobre los nombres. Ok. Estaba repasando la lección y mi pregunta es, ¿cómo uno puede preguntarle a las personas por su segundo nombre? Porque para ellos es el apellido, pero para nosotros tenemos otro nombre y otro apellido. Sí, sí, correcto. Entonces, quisiera saber cómo se hace eso. Gracias. No, no se preocupe. Mire, cuando se trata de nombres, por ejemplo, si usted está en un, si usted está hablando en un entorno profesional y alguien te pregunta tu nombre, en la mayoría de los casos, automáticamente lo decimos. Por ejemplo, si yo voy a, si yo voy a una entrevista y alguien me dice, what's your name? Como es una entrevista, como mi entorno es profesional, obviamente no quieren saber solo mi primer nombre porque no quiere ser mi amigo, quiere ser mi jefe. Entonces, me está preguntando mi nombre y mi reacción tiene que ser, my name is Robert Martinez. Ahora, ¿qué tal si, como usted dice, qué tal si no te dan el apellido? ¿Cómo le hago? Pues, directo. La forma en la cual la comunicación funciona en los Estados Unidos es lo más directo y al punto. Entonces, en este caso, usted pregunta, what's your name? My name is Robert. Y como no dijo el apellido, usted le puede decir, and what is your last name? Si usted ve que persona tras persona, cuando usted le dice, what's your name? Solo le contestan con el primer nombre, usted puede cambiar su pregunta. Y usted puede decirles, can I please have your full name? Can I please have, can I please have your full name? Your full name. Bueno, puede ser, puede ser your whole name, puede ser your full name. A ver, así se lo vamos a poner, mira. Puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Can I please have, oops, your full name? Full name, todos los nombres completos. ¿Por qué aquí no puedo poner esto? Perdón. ¿Por qué no lo puedo escribir así? ¿Por qué no puedo hacer mi pregunta así? Significa, tú eres. You are. You are. Ajá, es you are, tú eres. Tendría que ser solo you. Correcto. Acuérdense, porque you are significa algo completamente diferente. Sí. Entonces, aquí tiene que ser así. Can I please have your full name? Full name. Y ya, inmediatamente, la persona te dice, yes. My name is Robert Martinez. Y así te lo dan. Ahora. ¿Sí? Perdón. Gracias. De nada, de nada. Es correcto, teacher, es correcto preguntar, what is your second name? ¿Cuál es tu segundo nombre? Es correcto. Es correcto y lo puedes hacer. What is your second name? Ahora, cuidado con eso, porque acuérdense que nosotros aquí en El Salvador tenemos dos nombres. Tengo mi nombre y mi segundo nombre. Entonces, si usted me pregunta a mí, va, hacedme la pregunta, hacedme la pregunta. What is your second name? Haceme la pregunta. What is your second name? My second name is Carlos. Okay. Now we have a problem. Porque ahora me tenés que volver a preguntar por mi last name. Ah, por el apellido. Sí, por el apellido. Entonces, en los Estados Unidos usualmente no hay problema porque nuestros amigos gringos no tienen dos nombres. No se han fijado ustedes. Que son bien pocos los que tienen dos nombres. Hola, me llamo Valeria. ¿Tienes otro nombre? No. ¿Y ustedes? Y nosotros, sí, yo tengo siete nombres. Me llamo Tyron, me llamo Roberto, me llamo Carlos. ¿Y por qué tantos nombres? Mi abuelo, mi tío, el señor que venía a dejar la leche. Por todas razones tenemos. Pero, en los Estados Unidos, deberías estar bien. Si tú dices, ¿Puedo tener tu segundo nombre? Porque como no existe otro nombre, te van a dar el apellido. Pero, también no es la forma más rápida de hacerlo. ¿Verdad? Yo creo que la forma más rápido de hacerlo sería preguntando de una sola vez. Can I please have your last name? Or, or, directo, directo, conciso al punto. What's your last name? Full name. What's your last name? Or, what is your full name? Y ya te van a decir todo. Corridito. Roberto Martínez. ¿Y solo es un apellido también? Solo es un apellido, sí. Sí. ¿Quiénes de ustedes tienen más de dos apellidos? No, no. ¿No somos así todavía? No, va. ¿Quiénes de ustedes tienen dos apellidos? Sí, la mayoría de nosotros. Sí, sí, sí. Ok. A ver, ¿alguna pregunta que tengan acerca del subject to be? Y acuérdense que en el futuro lo vamos a incorporar un poco más. Y todo esto que nosotros estamos viendo, pues lo volvemos a repasar de poquito en poquitos. Porque las reglas de gramática siempre nos traen de regreso a esto. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda. Sí, sí. A ver. Usted explicaba hace un momento que hay una forma que está mal de hacer la negación y que esta aparece a veces en las películas. Sí, sí. Pero yo quisiera saber por qué está mal decirlo de esa manera y por qué aún estando mal ellos lo utilizan. Bueno, porque es una forma de, a ver, entonces tendría que ser, espérenme, la vamos a quitar aquí, miren. We ain't going down to the beach. A ver, así, miren. Esta es la palabra. ¿Ok? ¿Ok? Se conoce como slang o, en otras palabras, street language. El famoso slang. Sí. Lo que se conoce como el lenguaje de la calle. Yo hablo inglés, pero yo hablo de la calle. No sé si ustedes han visto eso. Que hay personas que dicen, yo hablo inglés, pero no lo hablo normal, sino que lo hablo de la calle. ¿A dónde aprendiste vos a hablar inglés? Ah, en las calles, te dicen, en las calles. Entonces, ajá, el famoso spanglish también. Eso, eso es, eso es conocido como slang. También tiene que ver mucho con el, nosotros creo que le decimos coloquialism, ¿cómo, cómo, coloquialismo? Coloquial. Coloquial. Lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial. Ahora, se puede escuchar un poco racista, pero no, o sea, no, no creo que sea racista, sino que es un estereotipo. Así también es. Estereotipo. Stereotype. Lo vamos a poner. Ahora, ¿por qué es un stereotype? Porque usualmente las personas que hablan así son del sur de los Estados Unidos y en su mayoría son personas de color. Son negritos. Entonces, cuando ustedes ven una película y hay morenos, entonces ustedes van a escuchar bastante de esto. No, man. No, man. We ain't going down to the beach like that. Nah, nah, nah. What's up, what's up. Esa, esa es otra que se dice. No están bien. Ahora, ¿por qué no están bien? Porque ain't no es, no es una contraction de nada. No hay una palabra que exista que sea una contraction. Esto. Para que esta existiera, tendría que haber. Oh, my God. Tendría que ser are not. Pero ain't. A ver. I ain't. No, no, no. Hay una palabra que se pueda. No. La palabra correcta tendría que ser we are not. Entonces, se puede decir we aren't going. Pero we ain't. Porque como no existe la palabra, entonces está mala. Ahora, si usted está en un entorno en la cual todo el mundo lo está diciendo, entonces no está mala. Y usted la puede usar. ¿Qué? Pero, teacher, si está mala. Bueno, lo que pasa es que si usted dice we are not going to the beach, se te van a quedar viendo como, ¿y este qué dijo? No te entienden. Porque como no lo ocupan, entonces se vuelve así un poco. Un poco rarito. Entonces, para contestarle. La razón por la cual está mal es porque la palabra en sí no existe. ¿Estamos bien hasta ahí? Se sigue ocupando porque se ha creado ese estereotipo. Y si ustedes se fijan, si la película está hablando acerca de un gueto. El gueto de personas morenas se escucha mucho más. Ah, pero si la película cambia y ese moreno es alguien educado, ya no la vas a escuchar. Ya no dicen ain't. Ahí, en ese momento, sí ya hablan bien. Como soy educado, yo ya hablo bien. We aren't going down to the beach this afternoon, sir. Y ya hablan así. ¿Estamos bien? ¿Le contesté su pregunta? ¿O todavía? Sí, ahora me surge otra. A ver, a ver. Démosle, démosle. Así como esta palabra que, digamos, viene de las personas de color, ellos a lo mejor se la inventaron. Y déjenme borrar esto antes de que me vayan a... Ajá. Oye, pero se logró integrar en la sociedad y es utilizada. Entonces, usted hace una explicación de por qué está mal y... Esa es la redención que se utiliza. Pero mi duda es, en el inglés actual, en las enseñanzas del inglés, en la actualidad, también se está incluyendo el Spanglish. Ok. Fíjese que... Se incluye solo cuando la ciudad es... Tiene una population bien grande de latino. Le voy a dar el ejemplo. Si usted va, por ejemplo, a Florida. Si usted va a Miami. En Miami, en las tiendas, hay unos rotulitos que dice, hablamos inglés. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que dice ese rotulito, hablamos inglés? Porque no quieren que hablen español, sino que solamente en inglés y en serio. Eso, eso. Porque la mayoría de personas que viven ahí, hablan español. Es una comunidad de cubanos grande y solo hablan español. Y en las escuelas, como los teachers son cubanos, ellos también les enseñan solo español. Y así van, ¿verdad? Español, español, español. Luego llegan a un punto donde comienzan a aprender inglés. Y luego, ustedes saben que los niños bien rápido aprenden el idioma. Entonces, así es como van las generaciones. Pero si usted va a una tienda, si usted va a un McDonald's, si usted va a un lugar, incluso en las noticias salió un gran problema porque llegó una americana, una gringa, a pedir a McDonald's y la señorita que la atendió no sabía inglés. Y la señora le decía, ¿cómo es posible que no sepas inglés? Y la muchacha le decía, es que no lo necesito. Si aquí estamos en Florida, aquí estamos en Miami, aquí hablamos español. Y al final se hizo un gran, un gran problema. Terminaron despidiendo a la muchacha, ¿verdad? Un gran problema. Pero, depende de quienes vivan en esa ciudad. Ahora, le voy a ser muy sincero. Hasta donde yo sé, es bien, bien raro escuchar que les están enseñando Spanglish. En las escuelas tratan y hacen lo posible para enseñarle el inglés y la gramática así como debe de ser a pie de letra. Con todas sus reglas y todas sus regulations. Y hacen todo lo posible para quitarte el Spanglish. Entonces, tiene que ver con la population. Tiene que ver con la gente que vive, la ciudad y qué tan fuerte es la presencia latina. Para que en esa escuela le permitan a usted hablar el Spanglish. Incluso nosotros, cuando ya lleguemos bien al futuro, les voy a prohibir hablar Spanglish. Ya no se puede. Solo vamos a hablar inglés. ¿Le ayudó eso con la pregunta? Sí. Gracias. Excelente. Excelente. Como dicen los cubanos, ya tú sabes. A ver, vamos a cambiar aquí. Como llenos de estereotipos nosotros. Ay, en Miami solo hay cubanos. ¿Alguno de ustedes ha ido a Miami? ¿A visitar? ¿Todavía no? ¿Todavía no? No. Va. Cuando vayan, yo quiero que me recuerden. ¿Va? Si pueden, pónganse el tatuaje de mi nombre ahí. Teacher Martínez. Para que cuando estén ustedes en esa playa. Y se vean el tatuaje. Y vean a su alrededor. Digan. ¡Eh! Este mi teacher tenía la razón. ¿Va? Cuando vean ahí. Little Cuba. A ver. Entonces. Regresando a los topics. Como ya entramos a la lesson 2.0. Bueno. Vamos a hacer el review. O estábamos en el review. Y parte de ese review. Hay algo que quisiera mencionarles. La palabra it's. Hay dos. Está it's sin apostrofe. Y está it's con la apostrofe. ¿Cuándo uso cuál? Bueno. Cuando estás hablando. Se hace un poquito más fácil. Porque la gente no lo capta. Pero cuando estás escribiendo. Sí tienes que tener cuidado. Ahora. Si tú estás hablando de un possessive. Por ejemplo. La patita de un gato. Ahí puedes ocupar it's. Sin el apostrofe. Sin el apostrofe. Y se escuchará de esta manera. The cat hurt its paw. El gatito se lastimó su patita. It's se vuelve ese possessive. De su patita. ¿Estamos bien hasta aquí? Y ahora. It's con el apostrofe. Solo quiero que piensen. Yo quiero decir iris. Si yo quiero decir. It is a nice day. Entonces ahí va. Apostrofe. Y ya puedo cambiarlo. Y decir. It's. It's a nice day. Y ya te sale bien bonito. Y te oís todo. Preparado. It's a nice day. ¿Por qué no puedo decir. It's a nice day. Sin el apostrofe. ¿Por qué no puedo ocupar it's? Sin el apostrofe. Aquí. Porque es un. Es como que estuviese diciendo. Es su. Buen día. Ok. No se escucha coherente. Es correcto. El día no me pertenece a mí. No es mi día. Al menos que me llame. No sé. A ver qué día. El día. Al menos que me llame San Valentín. Hola. Me llamo San Valentín. Hoy es mi día. Febrero 14 es mío. Ahí sí podés decirlo. Pero como no nos llamamos San Valentín. Entonces. No podemos. Así como dice en el día de San Valentín. It's a nice day. It is not mine. Y como no es mío. No me pertenece. Se vuelve. Generalizado. It is. En general. It is. A nice day. A mi percepción. It is a nice day. ¿Estamos bien hasta aquí? A ver. Sí. La pregunta del millón. Vamos a regresar aquí. ¿Cuándo ocupo el apóstrofe? En la palabra it's. Cuando hace referencia a una posesión. Eso. Ahí está. Es mi ventilador. It's. My. ¿Cómo se dice? Ventilador. Fan. There we go. Yo pensé que me iban a decir ventilador. Fíjense. Yo dije. Ay. Ojalá que me digan ventilador. Porque ahí lo voy a estar. It's. My. It's. My. Fan. Fan. Whose fan is it? It's. Ajá. Porque es tuyo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Seguimos. Regresamos un poco. Al verb to be. Pero solo vamos a ocupar. Is. Are. And am. Y yo quiero que ustedes me digan a mí. Si se oye bien. O se oye mal. ¿Cuál se oye mejor? ¿Estamos? Ok. Listos. All ears. Como dicen. ¿Verdad? 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 I am. I am. I am. Ok. I am. I am happy. I am. Ok. También tienen que tener cuidado porque otra palabra en coloquialismo que se escucha es I is. Así dicen, así dicen en las películas. I is happy. I is going. Pero no está bueno, no es bueno eso. Si ustedes escuchan I is scared, está malo. Tengan cuidado, ¿ok? No lo vayan a repetir. You, vamos con la número dos. You am scared. You is scared. You are scared. Ahí está, you are scared, ok. You are scared. Número tres. He is small. He is small. He is small. He are small. He am small. ¿Valsería? ¿Valsería mejor? He is small. He is small, ok. She is surprised. She is surprised. She is surprised. She am surprised. She are surprised. No? 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 She is. She is. She is. She is surprised. She is surprised. Surprise. Surprise. It are brown. It is brown. It is brown. It is brown. It is brown, ok. We am young. We are young, ok. You is tall. You are tall. You are tall. You are tall, ok. The dog are black. The dog is black. The dog is black. Ok. A ver. Black. Con esto, quiero pedirles un poquito de ayuda. Vamos a ir uno por uno. Y yo las voy a escoger aquí nombres, ¿verdad? Y ustedes solo me tienen que decir si es is, are o am. Si no quiere participar, no se preocupe, ¿verdad? Podemos darle a la siguiente persona. No hay ningún problema. Si no tiene audio, también. A ver. ¿Se acuerdan que les conté que se me iba la... Se me va por veces. A ver. Para ver los nombres, voy a quitar el share y luego lo voy a... Vamos a comenzar con María Imelda. A ver. María Imelda, la número uno. Felipe Blanc Smart. ¿Cuál se oye mejor? No le oigo, no le oigo, me... Creo que tiene mute. Hola, hola. Hola, hola. ¿No se me escucha? Se escucha bien bajito, pero a ver. Felipe Blanc Smart. Felipe es smart. Good. Vaya. Vamos con la siguiente. Nelson. A ver, Nelson. Manu and Malou, Blanc Blanc Blondes. Manu y Malou, Blanc Rubias. R. R. Buenale. Sí. A ver, a ver. ¿Fue chiripazo, Nelson? ¿O por qué R? Porque, porque estamos hablando de son, o sea, son, ya que ya es R. ¿Cuándo? Ok. Ok. Acuérdense que cuando son dos, más de una, ¿verdad? Pueden ser más, pueden ser más. Cuando son plurales, ya no puede ser is. Tiene que ser are. Esa es la regla. Ok. Si ustedes algún día no saben qué, si poner is o are, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De una o de dos? Esa es la regla. Si es una, es is. Y si son más de una, es are. Buen trabajo, buen trabajo, Nelson. Va. Ok. Gracias. Vamos. Ahora, vamos a terminar estos en grupo. A ver, así como lo estábamos haciendo. ¿Qué es eso? I is happy. I am happy. I am happy. I am happy. I am happy. Julia is funny. Is funny. Is funny. Julia is funny. Is funny. Cal y mi amiga Milena. Milena. Are cute. Are cute. Are cute. Are cute. Porque son dos, ¿verdad? They are cute. Kayla. Is beautiful. Is beautiful. Okay. They are scared. They are scared. Scared. I am kind. I am kind. Okay. I am ki. Esto, o estas, o el verb to be, también lo vamos a estar viendo más adelante porque es una porción bien grande de la gramática. Casi la mayoría de las cosas que vemos en gramática tienen que ver con estas. Especialmente cuando se trata de conversaciones. Ok. Vamos al siguiente que es nuestro favorito. El abecedario. A ver. Bien, el ejercicio que estuvimos haciendo en los días anteriores, si se recuerdan, tenían que ver con deletrear su nombre. Ok. Ahora, en este caso, hay muchas personas que cuando deletrean dicen R de Roberto. O de octagón. B de... Hello. De beautiful. ¿Verdad? Porque, ah, acuérdate que hablamos inglés. Entonces, ok. En este caso, no tenemos que hacer eso. Porque estamos estudiando el abecedario. The alphabet. Entonces, solo la pronunciación de su nombre. R. R. O. B. E. R. R. T. O. A ver. By show of hands. Me enseñan su manita. ¿Quiénes quieren ir primero? Veo que aquí está María Imelda. Yo. Ok. Y tengo a Benjamín. A ver, espéreme. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Para verlos. Para ponerlos los nombres. Permítame, permítame. Creo que los voy a poner en el chat. Vi a María Imelda. Después, vi a Vane. Vi a Benjamín. Reina. Vi a Reina. Doris. ¿Doris? Sí. Doris. Vamos a ver aquí con Doris. Yo. Alguien más. Verónica. Yo. Roxana. Ok. Vamos en esa orden. A ver, espéreme que se me. Ay, me quiero. También. Espéreme. Verónica. Uy, puse Verónica. Perdón, Verónica. Perdón. Roxana. Y de último, escuché. Karina. ¿Sí? A ver. Sí. Ok. Vamos en esa orden. Vamos a dar inicio. Y vamos así. A ver. Les voy a pedir que practiquen ustedes. Vamos a poner en mute para que lo haga cada persona con el, con el silencio. ¿Cómo es? El más silencio posible. A ver, permítame. Vamos a poner aquí el sharing y vamos a poner el mute. Vamos con el share y ahí estamos. M-A-R-I-A. M-A-R-I-A. Ok. M-A-R-I-A. Bien rápido, le digo como, pues sí, como es un nombre. Súper fácil. Ya le voy a poner que ponga ahí Arnold Schwarzenegger. A ver. Lo vamos a intentar. Ok. Vamos con, que me le pasó al chat. Solo falta que se falsa. Aquí está. Aquí está. Ok. Vane. ¿Está usted lista? Yes. Ok. A ver, Vane. Solo Vane o completo mi nombre, Vanessa. Vanessa. Ok. Es V-A-N-E-S-S-A. Ok. Vanessa. V. Ahora, tiene que tener cuidado con la V, porque por veces tenemos la tendencia de que se puede escuchar como la V. No le estoy diciendo que usted lo hizo, pero hay personas que lo hacen así. Entonces, solo recordar que cuando es la V, V-V. Tiene que ser V. V. ¿Verdad? V. Porque la V, la V de burro es bien labial. V. So, when you guys say V, se tiene que escuchar el V. Y cuando ustedes digan V, se tiene que escuchar el V. So, V-A-N-E-S-S-A. All right. Well done. Well done. A ver. Vamos, Benjami. Ok. Let's do this. V. 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 Y en inglés Even though your name is Benjamin Most of the people Te van a decir Benjamin Benjamin Entonces ustedes van a escuchar eso Sus nombres también pueden Aunque no deberían de cambiar Yo por eso cuando me When I say hello to gringos Yo les digo Hi, my name is Roberto Que sepan que soy latino Fernando Así se llama un niño que tengo ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Verdad? Entonces usted también Benjamin Hola, hi, how you doing My name is Benjamin Que sepan que Así me dicen Benjamin Benjamin Ok, vamos con Reina Reina, are you ready? Yes A ver Reina, vamos R E I I M A Well done Reina Reina Ok Vamos Doris Ok Are you ready? D Yes D O Doris Doris Bien Ok Vamos Con Verónica Yes V E R O N I C A A ver Verónica Ok Ahora Verónica Acuérdense Vi Vi Tiene que estar así como Vi Vi Así Verónica Porque en inglés su nombre se pronuncia un poquito diferente Se escucha mucho la V Entonces por ejemplo si estuviéramos Si mi nombre fuera Verónica Fuera así mire Hi My name is Verónica La V Verónica Es la que más toma posesión Verónica Entonces se tiene que escuchar muy bien Verónica 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 Ok Estamos bien hasta aquí Ok Ok Vamos con Roxana A ver Roxana R O X A A A Ok R Sharp Rapidito De una sola vez R Así como que usted está Como que está regañando a alguien R R Así R R O A N A Well done Well done Terminamos con Karina Karina Lista Si K A R I N A Ahí está K Acuérdense Se pronuncia K A R I N A Karina ¿Verdad? Y pues Los sentimientos latinos Hi My name is Karina Karina Bien latina Ok Very good Vamos A Hacer ejercicios Con el abecedario Porque es muy importante Que ustedes se recuerden Cómo Van Las letras Y cómo Se pronuncian Ya que son Parte de Todo lo que nosotros Vamos a hacer ¿Estamos? Así es que Si lo vemos Si vemos el ABC Todos los días No me vayan a decir Ay teacher Otra vez el ABC Pues si Si De que están Todo Entonces No se aburran A ver Con esto Llegamos a la porción De los Números de teléfono Ok ¿Se acuerdan Ustedes Cuál es el ritmo De números? ¿Cuántos números son? ¿Cómo es que van? Los primeros Tres 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 Si alguien Viene Y te lo das Todo al revés Hasta te equivocas Fíjate Porque como te tenés Que acostumbrar a esto Cuando viene una persona Y te da los números Con diferentes espacios Se siente diferente Y ustedes le pueden decir Perdón 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 Area code First And then the number Para los Ahí en ese momento No, no Pérate Three Three Four Area code And number Please Y ya viene la persona Y te dice Oh, sorry, sorry Nine One Seven Six Four Two Eight O Seven Three Y vos ya le decís Ah, ok, ok, ok El último ejercicio Que había Tenía que ver Con los números De teléfono Ok Hay varias maneras Hablamos del cero El cero Se puede decir De qué otra manera Oh La oh Correcto Correcto A ver Maneras de preguntarlo También Directo al punto What's your phone number? What's your phone? ¿Han visto ustedes Las películas Cuando hay personas Que van a una barra Y un muchacho Quiere hacerle la pregunta O le pregunta El número de teléfono A una muchacha ¿Cómo lo hacen? Claro y pelado Descarado Hola I'm single Yeah, I'm single ¿Qué tal mami? ¿Qué tal? What's your phone number? Uy, uy Hasta uno dice ¿Y por qué así? Porque nosotros No estamos acostumbrados A eso Imagínese usted Usted está ahí paradita Llega alguien Y le dice De un solo Mire Karina Deme su número De teléfono ¿Qué le va a decir usted? No tengo No tengo No, no sé ¿Cómo está? No tengo Se va el teléfono También Más que necesito Uno ahorita A ver Directo ¿Qué es tu número? ¿Qué es tu teléfono? ¿Qué es tu teléfono? ¿Qué es tu teléfono? Si ustedes quieren saber el móvil Y si lo van a dar My phone number is Y dan el número Y pueden ocupar Si ustedes saben que la persona está en el mismo área Ustedes pueden dar solo el número O pueden dar también el área code de entrada Ojo con esto Hay personas que dicen Seventy seven Double O O Double seven Double O O Pueden decir Seven 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 Siete Setecientos Porque Los últimos tres dígitos ¿Verdad? Son Seven 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 Ok Ladies and gentlemen Con esto Hemos llegado Al final De la sección uno Y El lunes Iniciamos sección número dos Solo yo estoy aplaneando No Ay no hombre Y yo Pues esta cerveza solo yo me la voy a tomar también señores Como es Es viernes Y el cuerpo lo sabe Dice Ok Ladies and gentlemen El día lunes Comenzamos con la sección número dos Pero acuérdense que siempre vamos a tener Nuestros pequeños repasos de la sección uno Porque este nos va siguiendo Nos va siguiendo Porque Forma parte de todo lo que nosotros Hacemos Ok Con eso No les quito yo más Su tiempo Pasen una muy buenas noches Happy Friday everybody Happy Friday Thank you Thank you Bye Adios Adios Bye Have a nice weekend Have a nice Thank you You too Thank you Thank you Thank you Gracias.